Música Bueno amigos, pues aquí estamos en lo que es esta colonia que se llama Fraccionamiento Vistas del Sol acá en el desarrollo de Natura elegimos esta escrepa es una escrepa, una 6.37 bueno es 6.37 pero le quitaron el motor de atrás nomás anda jalando con un motor vamos a ver el desarrollo y ahorita la desamarramos, vamos a esperar a que venga la gente para este fíjense, todo el desarrollo todo esto todo esto toda esa parte de ahí van a ser casas todo eso están haciendo un montón de casas para este lado acá ya ya hicieron esos condominios y son condominios son condominios la verdad que este fraccionamiento va a crecer bastante de hecho todo este desarrollo que hay acá todo, la mayoría esta es una zona habitacional de aquel lado ya está todo habitado y todo esto no sé si van a continuar todavía más para allá todavía por aquel cañón que se mira por allá todavía todo eso al parecer todo eso va a ser zona habitacional o sea que esta parte de la ciudad que son orillas ya de la ciudad va a crecer bastantísimo bueno de hecho ya está grande pero aún el desarrollo todo va a crecer bastante más allá vemos todas las amarillas aquellas y que bueno como la ven amigos todo esto en un futuro todo esto va a ser muy pero muy muy diferente a como se ve ahorita amigos todo esto va a estar urbanizado me imagino que en esta zona van a poner un centro comercial o tiendas algo así no sé este allá viene la realidad de aquel lado por allá mira que baja un poco un as que aún está cerrado todavía la están haciendo la realidad esta de allá vamos a ver esta de ahí está haciendo por allá esta la hora de cambio vamos a seguir esperando aquí otro rato vamos a seguir esperando ya está muy feo bajar está demasiado feo para allá abajo está muy suelta la tierra ya está muy suelta la tierra como para meterle lo voy para allá entonces vamos a bajarla por aquí la pensaba bajar en la calle pero para no estorbar porque hay una escuela ahí y no no quiero quedar estorbando por ahí así que bueno pues ahí está ya la escrepa esperemos no se demoren aquí mucho esta gente para bajarla ok y bueno pues vamos a seguir esperando vamos a seguir esperando ayer convivimos un rato con nuestro amigo Alex Eldery ahí tuvimos la oportunidad de estar conviviendo un ratito ahí con él y nos la pasamos muy a gusto ahí con él ahí le mando saludos a mi amigo Alex Eldery ahí va para allá para el lado de Maneadero mañana carga para no sé para qué parte pero pero bueno pues ahí le mandamos un cordialito un cordial saludo vamos a ver ya nos vamos a bajar ahorita tenemos que recorrer un poquito para atrás cuidado allá con la cadena sí así como está un poquito para adelante no le levantes nada así nomás arrastrala así nada un poquito para adelante es el nuevo del invisible es el nuevo dice dale levántale poquito así muy poquito ahí espérame ahí espérame ya neutralízala no 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 dale me deja que la quite dale ahora sí dale poquito para atrás no ya quito la cadena dale así como está poquito para atrás dale dale poquito más ahí está bien deja si me pone neutral ahí está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se le descompuso el aire acondicionado y este ya lo jaló amigos voy a tener que checarlo lo voy a checar para para checar a ver si tiene fugas ya le volví a echar gas porque lo tiró lo volví a echar y ya me lo volvió a tirar entonces tengo que revisarlo muy minuciosamente para ver donde está la fuga y poder repararlo así es de que bueno pues en días posteriores pues voy a hacer ese trabajo porque la verdad es una molestia andar sin aire acondicionado y y bueno pues voy a a tratar de arreglar eso lo voy a buscar la primeramente la fuga que podría ser porque el compresor está bueno prácticamente este camión es 2018 claro ya tiene más de un año de trabajo pero pero aún así o sea la verdad que es muy pronto para pero bueno este vamos a ver de dónde es la fuga y vamos a tratar de repararla ahí les estaré mostrando les estaré enseñando cómo cómo voy a a a buscar la fuga vamos a buscar primeramente la fuga con un atomizador y rellenarlo de gas en este caso de gas porque no tengo para echarle el nitrógeno las conexiones y eso entonces vamos a echarle un gas vamos a detectar fugas y donde esté la fuga pues vamos a reparar no sé dónde esté puede estar en el condensador puede estar en una manguera en el en la pared de fuego que le llaman esta es la pared de fuego de lo que es el aire acondicionado la calefacción y por dentro pues trae conexiones mangueras trae el evaporizador y bueno pues estaremos revisando todas esas cuestiones para ver dónde se suscitó la falla y poder repararlo ok pero eso va a ser más adelante espero y no muy lejano espero y no en un día muy lejano porque si la verdad hace falta mucha falta el aire acondicionado aunque ya se va a quitar los calores ya ahorita ya andamos ya no tarda en llover ya no tarda en llover por este lado y empezar a refrescar bastante pero no tarda en llover no tarda en llover pero aún así no tarda en llover el aire acondicionado lo asso y